Mi placer a felicitarte, el día en que todos nacieron, cantaron los ruiseñores. Cuando vinieron a Cristo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. No, levanten, se hará ganes, miren que ya amaneció. ¡Paste! ¡Me queremos pasté! ¡Me queremos pasté! ¡Me queremos pasté! ¡Ese es para mí!